Como he comentado en la charla, sabemos que estamos... El último estudio indica que podemos estar comiendo aproximadamente lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, son unos 5 gramos, por semana. Y bueno, pues según los estudios también, los análisis que se han hecho, que son muy pocos, sabemos muy pocos sobre los efectos en la salud humana, parece ser que estas cantidades, por lo menos ahora, no representan un problema de salud, pero yo sería muy cauto, porque hay que hacer más estudios al respecto. Y no es fácil, no es fácil con humanos, tenemos bastantes estudios en animales, vemos los efectos negativos, vemos que afecta a su reproducción, a su ciclo vital, a su aparato digestivo, vemos que induce, genera, que los tejidos se destruyan, vemos comportamientos raros, como peces que comen plástico y que de repente pierden el miedo a sus depredadores, entonces se los comen con mayor facilidad, o sea, que está afectando también al comportamiento. Entonces estamos viendo cosas en animales que ya nos indican que posiblemente hay riesgos para la salud humana. También es difícil evaluar esto en humanos, porque no sabemos el problema de los tóxicos y de la contaminación, es tan general y son tantos, que no sabemos qué se puede deber a los plásticos y qué se puede deber a otros productos, a otros contaminantes. Pues ahora mismo ya es complicado, porque el agua que bebemos lleva plástico, el aire que respiramos tiene micropartículas de plástico, los alimentos que comemos llevan plástico, entonces tendrías como que aislar de tú en una burbuja y tener tu propia producción, tener el agua filtrada, bueno, sería una cosa prácticamente imposible. Lo que sí podemos hacer es detener el vertido de plásticos, procurar que paren de acumularse plásticos en el medio ambiente y sobre todo en los seres vivos y en los productos que consumimos. Bueno, yo creo que lo primero es esto, parar de vertir, o sea, estamos desarrollando tecnologías para eliminar o sacar los plásticos de los océanos, son necesarias porque tenemos lo que se llama esta sopa de plástico, es increíble, para el 2025 se estima que por cada kilo de peces que tengamos en el mar, por cada tres kilos de peces tendremos uno de plástico, en cinco años, entonces hay que parar de forma inmediata, obviamente hay que desarrollar tecnologías y métodos para recuperar toda esta basura y principalmente hacer un uso responsable del plástico, pero no nos lo ponen nada fácil. Entonces, bueno, hay que empezar a generar alternativas y lo interesante es que hay todo un mundo de posibilidades, ¿no?, para crear alternativas al plástico, para generar, bueno, pues por ejemplo, investigar bacterias que consumen el plástico, crear bioproductos que sean compostables, y bueno, pues ahí hay un montón de oportunidades, sobre todo también de negocio, para crear empresas y formas de vida, negocios que sean positivos para el ambiente. Obviamente no hay fronteras, no hay fronteras. La mayoría del plástico acaba en los mares, porque obviamente va a través de los ríos, etcétera, pero, bueno, todas las tierras donde hay basureros, ¿no?, donde se acumulan plásticos de la basura humana, están altísimamente contaminadas por plásticos, y se está viendo, sobre todo, por ejemplo, el comportamiento de los gusanos y de los microorganismos, o sea, todo ese ecosistema en la tierra queda alterado, y de forma negativa. Entonces, estamos, bueno, creando tierras contaminadas, infértiles, con organismos, con problemas de salud, ¿no?, lo mismo con el aire, tenemos exactamente lo mismo, y lo mismo con, si pensamos en la biosfera, con los seres vivos, se está acumulando en todos los seres vivos. Pues depende del plástico. No sé si, creo que hay algunos plásticos que igual es una cuestión de años, no sé, pocos años, pero la mayoría de los plásticos son igual tres, cuatrocientos años o más. El plástico parece un producto muy inocente, ¿no?, un poco nocivo. Es algo como que pensamos que no, que no, que se mantiene separado de los cuerpos, se mantiene separado de la vida, ¿no?, un producto sintético como que no, que no va a afectar a la vida, sin embargo, no es todo lo contrario, y luego, además, los plásticos sabemos que los plásticos que producimos llevan hasta 130 sustancias tóxicas y, además, muchos de los plásticos también atraen, es decir, incorporan sustancias tóxicas que luego, obviamente, entran en el cuerpo de los seres vivos. Ahora mismo no. En realidad, el plástico no es malo, el plástico es una tecnología maravillosa, sirve para muchísimas cosas, nos ha solucionado muchísimas cosas, nos ha facilitado la vida en muchos sentidos y disponemos de un montón de cosas que no podríamos tener sin ellos, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de eliminar los plásticos ya, es una cuestión de que haya un proceso activo de sustitución de los plásticos y un proceso activo de seguimiento del plástico. El que produce plástico, el que consume plástico, tiene que ser responsable de que ese plástico no termine en nuestro entorno, que no acabe como un producto contaminante.